El Ayuntamiento de Ayamonte ha querido sumarse a la campaña de sensibilización sobre el estado de los océanos que la Asamblea Local de Cruz Roja en el municipio fronterizo ha presentado este miércoles en el Salón de Plenos del edificio cosistorial de la localidad costera. La Teniente de Alcalde, responsable del Área Municipal de Salud, Laura Sánchez, se refirió a la campaña Bienvenidos al vertedero de basura más grande del mundo, señalando que tiene como objetivo concienciar a los trabajadores de las embarcaciones y ciudadanía en general para que no arrojen al mar vertidos. La campaña va encaminada para que no se vierta al océano ni plásticos, ni basura, ni desechos de ningún tipo por parte de las embarcaciones. En Ayamonte tenemos una gran flota de barcos y vamos a trabajar para que se vayan disminuyendo estos vertidos. Por su parte, el presidente de Cruz Roja, Dayamonte Sergio Pino, indicó que las condiciones ambientales inciden de manera especial en la salud física y mental de las personas. En esta campaña la hemos dirigido especialmente a las embarcaciones, a las embarcaciones que al parecer, según estudios que se hacen, son las responsables de más del 20% de los vertidos de basuras, de plásticos, de todo tipo de detritus que se vierten a los océanos. Y es una campaña en la que intentamos hacer sensibilización. Es un, hemos hecho un díptico en el que hay una serie de datos, una fotografía bastante impactante de un pájaro que se ve fallecido porque tiene el pico con un plástico y me imagino que ya no podría haber comido más. Y bueno, es un díptico que vamos a repartir con la colaboración inestimable, y sin ellos desde luego no lo podríamos hacer, de los puertos deportivos de Ayamonte. En este sentido ofreció algunos datos de interés, señalando que teniendo en cuenta que un 71% de la superficie del planeta está cubierta de agua y que de esta el 96% corresponde a los mares y océanos, la perfección humana hace ver el océano como algo infinito y desde tiempos inmemorables el ser humano no ha tenido reparos en usarlo como un vertedero en la errónea creencia de que el mar se lo traga todo. Además, todos esos productos nocivos al final vienen a nosotros. Y Cruz Roja, como sabéis, nuestro lema es estar al lado de las personas y trabajar por el bienestar físico y mental de todas las personas. Y el medio ambiente es muy determinante en el bienestar físico y mental de cualquiera de nosotros y queremos sensibilizar en ese sentido. Asimismo apuntó que es fundamental tener en cuenta que algunos residuos plásticos pueden tardar en degradarse totalmente más de 400 años, pero las partículas resultantes pueden ser ingeridas por los animales acuáticos pasando de esta forma de la cadena alimenticia, por lo que es fundamental tener en cuenta que estas partículas, al ser porosas, pueden absorber metales pesados y otras sustancias nocivas para la salud e incorporarse a nuestra dieta. Por otra parte, es fundamental concienciar a los trabajadores del mar el respeto, dado que según datos aportados por Cruz Roja, recientes estudios muestran que el 20% de los residuos sólidos que van a parar a los océanos provienen de embarcaciones tanto de pesca como de uso recreativo.